¿Te has encontrado alguna vez con fotografías que no están disponibles, ya que la carpeta que las contiene está en gris con un interrogante? Esto básicamente se puede producir en tres circunstancias. Vamos a verlas y te explicaré las soluciones. Vamos a Lightroom. Tengo una fotografía y quiero hacer alguna modificación, pero me dice no se ha encontrado el archivo, esta fotografía no está disponible y no puedo trabajarla y exportarla. Si voy al módulo de biblioteca, me encuentro que ya no es la propia fotografía que no encuentra, sino directamente la carpeta. Está en gris y tiene un interrogante. Esto implica que Lightroom tiene una ficha de la foto, tiene la miniatura de la foto, pero no encuentra la foto. No encuentra ni la foto ni la carpeta que la contiene. El primer caso que se puede dar es que esta carpeta la he borrado. Si he borrado la carpeta, Lightroom no puede acceder a ella ni a sus fotos. Por lo tanto, tendré que recuperar esta carpeta o bien de la papelera o de una copia de seguridad que tenga. Una vez la tenga recuperada en la misma ubicación, volverá a estar disponible. Segunda circunstancia, he movido yo directamente la carpeta con las fotografías de una carpeta a otra o de un disco a otro disco, pero lo he hecho fuera de Lightroom. Como esto lo he hecho desde el exterior, desde el sistema operativo u otro programa, Lightroom no ha actualizado ese cambio. Por lo tanto, va a buscar esta carpeta en la ubicación en la que se encontraba cuando la importé. Ahora ya no está, por lo tanto, me da este error. ¿Cómo lo soluciono? Muy fácil. Botón derecho, he hecho sobre la carpeta que tiene ese error y le digo buscar carpeta que falta. Me aparece una ventana del sistema operativo para localizar dónde está ahora esta carpeta y fíjate que esta carpeta estaba alojada dentro del disco principal, del disco Macintosh HD, que es el disco principal del ordenador. Pero ahora ya no está en ese disco. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es decirle en qué disco está. En este caso está en el disco fotos y dentro del disco fotos aquí tengo la carpeta correspondiente. Fíjate que es el mismo nombre. Anuncio retrato agosto es el mismo. Le digo elegir y automáticamente no solamente desaparece esta carpeta del disco Macintosh HD, que ya no está ahí, sino que me aparece un disco nuevo que es fotos y la carpeta en el interior. Fíjate que la carpeta ya no está en gris ni con el interrogante y ahora aquí ya me aparecen todas las fotos. Ahora si quiero editar o modificar cualquier cosa y exportar cualquier cambio, puedo realizar todos los ajustes que considere correspondientes porque la imagen ya está vinculada a su ficha correspondiente y Lightroom ya puede trabajar de forma normal. Ahora vamos a por el tercer caso que nos podemos encontrar. Volvemos a biblioteca y aquí tenemos otra carpeta que me da el mismo error. Este error en este caso es del nombre de la carpeta. Esta carpeta ya no se llama igual porque un día vi esta carpeta desde el sistema operativo y vi que se llamaba Fotoscurso y en lugar de Fotoscurso le llamé Fotoscurso Lightroom. Pero esto lo hice desde el sistema operativo. ¿Qué sucede? Cuando arrancó Lightroom y iba a buscar la carpeta Fotoscurso, esta carpeta ya no existe. Se llama de otra forma. Por lo tanto, informáticamente no es la misma ubicación. Vamos a botón derecho, buscar carpeta que falta, vamos a indicarle que está dentro de imágenes, ordenamos por nombre y fíjate que Fotoscurso ya no es, ya no existe. Ahora se llama Fotoscurso LR. Por lo tanto, al no ser el mismo nombre, Lightroom va a buscar la carpeta anterior, no la encuentra y me muestra el error de carpeta gris con interrogante. Le le digo elegir. Simplemente arreglando la carpeta principal arreglará a continuación todas las que cuelguen, siempre y cuando no hayan cambiado. Voy a decirle elegir y automáticamente actualiza esta carpeta y todas las subcarpetas. Ahora todo vuelve a estar disponible. Si alguna subcarpeta tiene un error, podría ser que también le hubiera cambiado el nombre o hubiese cambiado su ubicación. Volvería a hacer lo mismo. O bien vuelvo a colocar la carpeta en su lugar original para que Lightroom coincida su dirección de esa carpeta con la dirección real de la carpeta, si la he movido. O bien le indico cuál es la nueva ubicación. Botón derecho, usar carpeta que falta y le indicaría dónde está esa ubicación. Con lo cual, arreglar la ubicación de carpetas, si sabes dónde están, es muy fácil. Lo primero que tienes que saber es dónde está ahora esa carpeta. Y en la mayoría de los casos esto nos asusta porque vemos que Lightroom ha perdido las fotos, pero realmente no tiene por qué haber perdido nada. Simplemente la ubicación ha cambiado y ahora tengo que decirle dónde está realmente la ubicación de esa carpeta con esas fotografías. Si quieres más información sobre Lightroom, sobre cómo trabaja la biblioteca, cómo trabajar con el programa, tienes el curso completo de Lightroom en el que te explico todas las herramientas y técnicas para trabajar con Lightroom para sacarle el máximo provecho y desde cero aprender todo el funcionamiento del programa. Espero que este vídeo te sea útil y nos vemos en próximos vídeos.